El olimpismo está de fiesta. Su máximo ganador, Michael Fence, considerado el mejor atleta de la historia en los Juegos Olímpicos, cumplió 35 años el pasado 30 de junio. Claro está que ese trono no se lo regaló nadie. Para convertirse en el rey del olimpismo, Michael Fence tuvo que nadar contracorriente desde muy pequeño cuando fue diagnosticado con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Los grandes encuentran en las dificultades una oportunidad de desarrollo y así lo hizo Fence, quien encontró en la natación una forma de controlar su hiperactividad. Sus primeras brazadas lo llevaron de Baltimore a Sydney para participar en dichos Juegos Olímpicos con apenas 15 años. Si bien no ganó ninguna medalla, se hizo presente en la final de los 200 metros mariposa, donde quedó en quinto lugar. No se iba a quedar ahí. El rey del olimpismo se dirigió hacia Atenas con la experiencia del campeonato mundial de natación del 2003. Ya en la cuna de los Juegos Olímpicos, Fence empezaría a forjar su historia con letras literalmente de oro. Michael Fence nadó como si Poseidón, dios de los mares, hubiese tomado su cuerpo. En la justa ateniense, el tiburón de Baltimore se colgó su primera medalla de oro, culminando el certamen con seis preseas, áureas y dos bronces. Su nado lo llevó hasta Beijing 2008, donde su brillo dorado se transformó en un brillo divino al colgarse ocho metales de oro para quitarle a Mark Spitz el reconocimiento del ser el atleta con más oros en una sola justa olímpica de verano. Pero su estela de éxitos no se quedaría en China. Sus brazadas lo llevarían hasta Londres en 2012, donde se convertiría en una leyenda. Con cuatro oros y dos platas, Michael Fence sumaría 22 medallas olímpicas, 18 de estas de oro, con lo que superaría las 18 de la gimnasta soviética Larissa Latinina. Luego de su participación en Londres, Fence pasó por varios problemas personales. Sin embargo, pudo recuperarse para participar en Rio 2016. Con 31 años, el rey volvió a coronarse en la justa olímpica en la que consiguió cinco medallas de oro y una de plata para concluir su reinado con 23 metales dorados, tres platas y dos bronces. Un total de 28 medallas olímpicas en cinco justas veraniegas. Con el retiro de Michael Fence, el trono del olimpismo está vacante. Por esta razón, y desde que culminaron los Juegos Olímpicos de Rio, todos se preguntan quién podría ser el heredero o heredera de Michael Fence.